Bueno, hoy empieza un programa de entrenamiento cognitivo que ya se hizo el año pasado con mucha convocatoria, acá en el SIC, así que destinado a adultos que quieran entrenar el cerebro. Hoy empieza el primero de ocho encuentros y bueno, se hace acá en el SIC, las coordinadoras están acá, Leticia Mustapik, que es la médica acá de la sala, Nora Di Coco, la psicóloga, y Marcela Lobalbo, fonoaudióloga. Así que bueno, ellas nos pueden contar un poquito más de qué se trata. Bueno, buenas tardes. Para empezar vamos a contarles que este programa, como dijo Vanina, ya se hizo el año pasado. Volvemos a reiterarlo porque bueno, fue bastante pedido. Es un programa que consta de ocho encuentros, tiene como objetivo favorecer y fortalecer nuestro entrenamiento cerebral y nuestra agudeza mental, está destinado a personas adultas que quieran destinar este espacio a nuevos desafíos y nuevos aprendizajes. La idea es de una frecuencia semanal de una hora y media de duración y es un programa que tiene un marco teórico práctico. O sea, lo que vamos a hacer es ir recorriendo a través de cada encuentro diferentes funciones cognitivas, o sea, memoria, atención, lenguaje, en donde además de entender cómo nuestro cerebro procesa todas estas funciones, las vamos a entrenar mediante técnicas, mediante asociaciones. Así que bueno, esa es un poco la convocatoria en general. Y hoy empieza la parte introductoria, vamos a conocer un poquito más. Bueno, aparte de esto que bien decía Marcela, del entrenamiento cognitivo, es sacarnos dudas y también cómo se asocia con la parte clínica y la parte nutricional y también en la interacción con algunos medicamentos que muchas personas toman habitualmente y por ahí no saben que eso puede disminuir la memoria o alguna otra función cerebral. Entonces, cuando nos informamos y aprendemos de dónde sale y qué función tiene cada cosita, por ahí no nos asustamos y pensamos que ya es una patología o que tenemos que ir a un neurólogo o que tenemos que tomar alguna medicación. Entonces, también, bueno, les va a ayudar a eso, a entendernos y a de paso entrenarnos. Bueno, no, y desde el área de psicología lo que aportamos es, bueno, de qué manera los estados anímicos están, digamos, influyendo sobre las cogniciones, sobre la memoria, sobre la atención, por ejemplo, bueno, las situaciones de estrés, la depresión. Y por otro lado, también nos permite establecer parámetros de normalidad, digamos, para, como esto que decía Leti recién, nadie salga asustado de que, bueno, ya estoy teniendo un problema, un trastorno con la memoria o alguna de las funciones cognitivas. Así que, bueno, esa es la idea de que podamos entender y que podamos poner en práctica, bueno, estos ejercicios que nos ayudan a mantener la mente en forma. La mente y el cuerpo también, porque lo estamos tomando como una unidad. Nosotros planteamos ocho encuentros, digamos, si alguien no puede venir hoy y a partir de esta información empieza a interesarle o porque viene alguien y le cuenta y le parece interesante venir, digamos, que se acerquen igual. Por nosotros lo que íbamos haciendo es como ir avanzando y seguíamos con las propuestas de los encuentros. En cambio, la persona que vino después se queda una sesión más y se le vuelve a dar, digamos, lo que le faltó. O sea, que la idea es que se acerquen y después vamos viendo o la idea también es armar nuevos grupos en función del final de este. Así que la idea es que se acerquen a la sala, que se acerquen al SIC los días martes, un ratito antes de las 10, pueden venir, estamos nosotras también para orientarlos o si alguien necesita alguna consulta en particular, también como para darle alguna respuesta. ¡Gracias!